Este es un breve informativo de Noticias 12. El Banco Central de Nicaragua estima crecimiento económico de 4 al 5% en el 2022. Transportistas de carga aseguran que hay problemas con las básculas en Nicaragua, ya que registran alteraciones al momento de realizar pesajes. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras actualiza cifra de migrantes que llegan a Estados Unidos. Casi 100.000 nicaragüenses han cruzado este año. Costa Rica actualiza nuevos requisitos para entrar a su territorio. Los nicaragüenses podrán solicitar dos visas en el consulado en Managua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias.